Apurate Marta Basado en hechos reales Adelante, Pablo querido, ya tenemos todo preparado Las toallas preparadas, las toallitas íntimas Las chicas en sus casas Ya sintiendo que prácticamente Los muslos internos de las piernas Empiezan a mojar Y a aflojar Bueno, eso para mí es cerrado Pero bueno Así que bueno, empecemos ya A mojar las bombachas del pueblo argentino Cuando quieras hablar Lo que quería contar es Por estas horas hay un gran temor En una zona de Dovzuda, en el partido bonaerense de Avellaneda Por la irrupción La aparición Y en este momento desaparición Porque no lo encuentran De un tal alias El loco del cuchillo A la mierda Un señor De entre Más o menos 40 años Lo describen Físicamente Alto Anda con una campera municipal Y que De la nada Arranca con un cuchillo Y empieza a lastimar gente Y de hecho ya lastimó a 5 Esto Cuando no lo detienen Y empiezan los ataques esporádicos Genera mucha conmoción Genera pánico 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 Está ocurriendo hoy en Doxud Esperemos que lo detengan rápidamente Porque Repito Es un peligro ¿Y hay un identitito? Tiene ya la policía Tiene Tiene algunos datos Supongo que es cuestión de horas Que caiga Porque además lo hizo En la calle De día Se metió en un bar Apuñalo uno De la vuelta en el supermercado Apuñalo otro Un loco Un loco Estas actitudes violentas Repetitivas Muchas veces Están relacionadas Con un problema psiquiátrico O sea No lo conocemos No sabemos No sabemos quién es Pero posiblemente Cuando lo detengan Mirá Mirá quién era Sí Él le ha vuelto De la calle Y nunca en la vida Pensé que era Podía ser Sí Pasa eso Y es probable Que tenga algún tipo De enfermedad psiquiátrica ¿Que tampoco se haya visto? Que el propio O sí Que se sabe Que es un enfermo Pero de un día para otro Empezó a agredir Hubo un caso Año 2013 Que quería contarles Que fue en Mataderos Este no lastimó a nadie Pero mantuvo en vilo A una zona de Mataderos Que era lo loco Del matafuego Se choreaba Los matafuegos Del edificio Y en forma sorpresiva Los arrojaba Desde el balcón Loco 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 Mataba gente Y sí Se le llega a caer Un coso en algo En ese juego Suerte Tuvieron suerte Los vecinos No le decimos a nadie Me acuerdo que una vez Ya se había corrido La bola Del loco Del matafuego Había un móvil De ese 5N Y le cayó Un matafuego A pocos metros Del móvil Y del cronista De ese 5N Yo fui víctima Del loco De la tabla de planchar Hay cierto Hay gente que tira cosas Por la ventana Se le cayó Carlos Tiene que ver Con un problema Psiquiátrico Claro El loco El loco del matafuego Una vez que lo identifican Ya sabían quién era Hicieron todo un operativo Policial Año 2003 Se rodearon El edificio ¿Y podés creer Que el loco Se les escapó? No Se hizo humo Se ponen a el charo No sé No sé qué será De la vida Hoy del loco Del matafuego No he tenido noticias De que haya vuelto A actuar Otro que Terminó En tragedia En este caso Que voy a contar Es el tirador Del grano El tirador Pero no está preso Ese pibe Martín Ríos Fue Dos juicios ¿Saben quién? Dos juicios Se hicieron dos juicios Fue declarado Inimputable Loco Pero que tiene Un problema Psiquiátrico Severo Por lo que fue Internado Inimputable Significa que no No se puede No comprende Lo que pasó Claro Tiene una esquizofrenia Ahora Perdón Pero me quiero Detener un minutito ahí ¿No es responsable La familia? Porque si vos sabés Que tenés una persona En tu casa Que está Que tiene un problema Psiquiátrico Y que tiene que estar Vigilada Vos no la podés Dejar solo En un departamento O solo A que vaya al balcón Y que Alguien tiene que haber Visto Presenciado Que el tipo Andaba con un arma Dentro del departamento Y la sacó En el balcón Y además Los responsables Son Los de la familia Y no solo al balcón No hay chance No hay chance No hay chance No hay chance Desde la calle Desde el balcón No hay chance Desde la calle Y saben que Martín Ríos Que está alojado En el sistema Prisma Donde está Pity Álvarez En ese mismo lugar Es inimputable Pero no sale más Martín Ríos Porque es realmente peligroso No solamente la familia Que muchas veces No quiere reconocer Negaron La familia Termina siendo negadora De la enfermedad Que tiene el familiar Sí Pero está mejor No, no está mejor Y no, nunca está mejor Tenés que siempre Para toda la vida Medicación Eso es así Y no es mala La medicación Sí, claro Sí, claro Tiene fe en fe enencia De arma De arma Un tipo Que es esquizofrénico ¿Qué es lo que hacía? Miraba, jugaba Durante el día Jugaba a videojuegos De guerra Grande, ¿no? Un tipo de 30 y tipo de años Jugaba a un juego muy particular, creo que era el Mortal Kombat Jugaba ese juego en la casa, que es un juego donde estás armado Y salís a la calle a disparar, de eso se trata el juego Bueno, hacía eso en la casa, pero también tenía acceso a un arma de fuego Porque él tenía un arma de fuego y porque le habían dado la tenencia en forma absolutamente irregular Y empezó a jugar, a jugar entre comillas A prepararse Al igual que en la casa, en vez de jugar en la casa el Mortal Kombat Jugaba en vivo en la calle, fue al cabildo con la gente La gente mató Mató a un chico y hirió a una decena de personas El primer ataque fue en 2005, en junio 18.40, Vidalio Lazabal, 12 disparos con una Versa Thunder, calibre .385 Es un arma muy parecida a la que usa la policía, porque se entienda Contra un interno de un colectivo, el interno 43 De la línea 67, valió al chofer y a un pasajero El colectivo terminó chocando y escapó Siempre me van en bicicleta Y ahí quedó ese ataque, nunca lo pudieron esclarecer Pasó un tiempo, hasta el 2 de marzo siguiente Ya en el año 2006 5 y pico de la tarde, fíjense que más o menos a la misma hora cuando salía Juramento y Kramer, llegó en bicicleta Se paró frente a una confitería, la Valcarce Que está en Juramento y Kramer Y empezó a disparar Valeó a una chica que estaba con su novio o con un amigo Esa chica recibió dos disparos, por suerte sobrevivió 15 disparos efectuó en total contra una confitería En pleno Belgrano Ya en junio, el 16 de junio 23.45 efectuó 16 disparos Contra una formación del ferrocarril Mitre A la altura de Kramer y Elcano Ese fue el único ataque en el que no hubo heridos Pero sí daños en el tren Finalmente todo terminó Porque no lo controlaron, no lo investigaron No lo siguieron, lo trataron como hechos aislados Terminan matando Que fue lo que ocurrió El 6 de julio de 2006 O sea, hace 12 años Se acaban de cumplir 12 años 16.45 Avenida Cabildo Frente a un puesto de diarios Entre las calles La Pampa y José Hernández Ríos Apareció caminando Se dio vuelta Y empezó a disparar Hacia la gente que iba caminando Uno de los que iba caminando por ahí Se llamaba Alfredo Marcenac Era un estudiante de 18 años De Necochea Estaba estudiando Había salido con unos compañeros a caminar Murió prácticamente en el acto Alfredo E hirió a otras 6 personas Una chica de 14 años María José Martín de 18 años Fractura de pierna Juan Pablo Herida en el muslo Pablo Un disparo en el pie izquierdo Y un abuelo de 67 años También con una herida Y un muchacho de 32 Con un balazo en una pierna Y escapó caminando por Avenida Cabildo En dirección a Sucre Días después Iba a ser detenido El tirador serial de Belgrano Se hizo un primer juicio En el primer juicio Se llegó a la conclusión De que era imputable Que era esquizofrénico Y ordenaron internación Y fue al hospital Borda Ahí estuvo internado un tiempo Se hizo un segundo juicio Y lo volvieron a declarar inimputable O sea, no comprende la criminalidad de sus actos Y fue al sistema prisma Del complejo carcelario de Seiza Donde hoy todavía está alojado Y tiene una particularidad Si hubiese sido imputable Este claramente es esquizofrénico ¿Sabes qué era ahí para...? Si hubiese sido imputable Le hubiesen dado 25 años de cárcel Tendría fecha de salida Es inimputable pero es peligroso Si no se cura La esquizofrenia no se cura No sale nunca más O sea, lo más probable Es que llegue al final de sus días Encerrado en una cárcel penitenciaria Porque es realmente peligroso Pero volvemos al principio Al comienzo Son casos que se pueden haber evitado Primero por la familia Son familias que no terminan Reconociendo que tienen una persona enferma Y después siempre En algún estamento del Estado Algo falló Un médico le firmó una autorización Para un Aptomédico Y en el RENAR No preguntaron mucho Y le trae un certificado Para que pudiera tener un arma Es un enfermo psiquiátrico Empezó jugando Y mucha ausencia familiar Porque el tipo fue al RENAR Nadie lo acompañó Iba solo Hizo todo No había una familia ahí alrededor A mí cuando pasan estas cosas Siempre pienso que hay una familia ausente Sí, sí, sí O tan enferma como alguien Bueno, de alguna forma Si vos negás Que vos tenés un familiar enfermo No lo estás ayudando Sí Es no brindarle ayuda Eso sí Porque un tipo que puede ir al RENAR Comprar el arma Ser autorizado Toda la historia Que está en su sano juicio Después es declarado inimputable Cuando se produce el hecho Todo eso lo hizo consciente O nunca fue O nunca fue imputable Lo que pasa es que no lo analizaron Alguien que tiene algún tipo de enfermedad Que no está en condiciones de tener un arma Puede ir a pedir un arma Puede ir a hacer los trámites Y parece normal Lo que pasa es que Pero una vez que Algo tan simple como ir a manejar a la calle Vos tenés que rendir un examen Si vos no lo pasás Que ahí no estamos hablando de imputable Inimputable Loco no loco No lo pasás Porque no lo pasás Tiene que haber alguien Que no te lo dé gratuitamente Pasás la vista Pasás el oído Pasás Inclusive control psicológico Bueno Evidentemente Algo anda mal Falla todo Falla todo Lamentablemente en el caso de Martín Ríos Le costó la vida a un chiquito de 18 años Que era un estudiante universitario Había salido a caminar Había comenzado a estudiar Era oriundo de Necochea La ignorancia mata Sí La ignorancia mata El hacerse el boludo Mata Porque vos no te puedes hacer el pelotudo Cuando tenés en tu casa Y una bomba de tiempo Porque la verdad que Cuando uno tiene un enfermo Se tiene que hacer cargo del enfermo Es una realidad Sí, claramente Y no lo hicieron Y no lo hicieron Y quiero terminar con el otro caso Lo busqué Pero nunca encontré Al loco del matafuego ¿Qué será de la vida? ¿Andará Andará Mirando con cariño El matafuego No lo sé Nunca más apareció El matafuego El belizán El matafuego El belizán Apuré de Marta